Como primer paso debemos apagar y prender las luces tres veces y van a empezar a titilar. Como segundo paso debemos ingresar en la aplicación Smart Life. Acá tenemos que seleccionar añadir dispositivo. Nos va a pedir que le mostremos nuestra ubicación y acá tenemos que buscar cuál es nuestro dispositivo entre todas las opciones que aparecen. En nuestro caso particular, iluminación, vamos a tocar y vamos a buscar cuáles son las luces que tenemos nosotros. En este caso vamos a utilizar fuente de luz Wi-Fi y Bluetooth. Una vez que encuentra a todos nuestros dispositivos es momento de ingresar a nuestra cuenta Wi-Fi. Encontré el dispositivo luz ventilador 1 desde la Skill Smart Life. Para controlarlo, di apaga luz ventilador 1. Alexa, apaga luz ventilador 1. Muy bien, encontré el dispositivo luz ventilador 2 desde la Skill Smart Life. Para controlarlo, di apaga luz ventilador 2. Alexa, apaga luz ventilador 2. Muy bien. Como podemos ver, pudimos configurar nuestros focos inteligentes RGB directamente desde la aplicación Smart Life para que Alexa pudiera controlarlos. No hace falta hacer absolutamente nada más. Ingresamos nuevamente en la aplicación Alexa. Dispositivos. Y podemos ver automáticamente que ya se encuentran todos los dispositivos. Los mismos pueden ser manejados con la voz, con nuestro Echo Dot, o los podemos apagar y prender desde la aplicación. Alexa, todas las luces de color azul. Alexa, todas las luces de color rojo. Alexa, todas las luces con intensidad 50%. Alexa, todas las luces de color verde.